¿De qué onda? Reza Desculpa porque ando malillo de la garganta Bueno, vamos a hablar una canción Que se llama Vamos a hablar una canción ahora que se llama El rey de la cumbia El rey de la cumbia Y es Es de los asquis Me está fallando esta cosa A ver, vamos a ver si ya jala Vamos a ver ahí El rey de la cumbia se llama Y es de los asquis La canción la vamos a estar tocando en tono de mi menor Tono de mi menor en acordeón de sol Tono de mi menor en acordeón de sol Y dice más o menos así Ahí está Ahí está La primera parte de la canción va a ser esto Esa es la primera parte que va a llevar la canción Vamos a darle despacito Dice Empezamos aquí Después Después Ahí está Eso es lo que va a llevar al principio Vamos a repetirlo una vez más Dice Ahí está Vámonos a lo que sigue Tono de mi menor en acordeón de sol Ahí está Ahí está Dijimos La parte que sigue va a ser esta Música Música Eso es lo que va a llevar Bueno, vamos a hacerlo por partes La primera parte que vamos a hacer va a ser esta Aquí, de nuevo Ahí está, va de nuevo pero ahora despacito Dice Repetimos La parte que sigue va a ser esta Esa es la parte que va a seguir Se va a repetir creo que dos veces también Bueno, vamos a hacerlo despacito, dice Va de nuevo Ahí quedó, seguimos Ahí está, la parte que sigue va a ser esta Después de esto Después de aquí sigue esto Va de nuevo Despacito Y seguimos Así se viene haciendo todo el intro completito Vamos a ver si me sale con la canción Vamos a ver si me sale con la canción Ahí está Ahí está, y eso se va a repetir en varios centros de la canción No más que creo que se repita en diferente orden Bueno, lo que empieza es la canción Lo vamos a estar acompañando con estos acordes Con este Y este Este Y este Ahí va Y lo vamos a llevar en este orden Vamos a ver si los tengo bien acomodados Si no ahorita los corregimos Así se va a llevar en este orden Ahí está Seguimos con la canción Te Esguimos con el botón Te es tu Y te es tu Que es la Y el Uncle Que va a llegar Nos vemos ¿Qué va a llegar? Nos vemos 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 Ahí le vamos a agregar otro pedacito Vamos a hacer lo que ya no sabíamos Que viene siendo este Esto es lo que ya no sabemos Después repetimos esto también Esto ya no lo sabemos Hasta así ya no lo sabemos Y le vamos a agregar esto ahora Eso es lo que le vamos a agregar ahora Va de nuevo ahora despacito Otra vez Ahí quedó Bueno Vámonos a lo que sigue Vamos a agregar esto ya no lo sabemos Vamos a agregar esto ya no lo sabemos Ahí está, si se fijan repetimos lo que habíamos hecho en la primera parte otra vez, ahí en esa parte Lo repetimos Se está repitiendo lo mismo Lo repetimos, dice lo que sigue Ahí va el acompañamiento de acordes que les dije ahorita Con estos acordes vamos a estar acompañando Seguimos Baila como la de mentira Baila como la de mentira Ahí estamos repitiendo lo mismo que ya habíamos visto ahorita Lo que acabamos de ver lo está repitiendo otra vez Vamos a ver si falta algún otro pasito a la canción Baila como la de mentira Baila como la de mentira Ahí está y acabamos con los mismos tonos Las mismas pisadas con las que empezamos la canción Que viene siendo esta Y con eso acabamos la canción Bueno, les recuerdo a todas las cosas que me quiero comprar instrucciones Que aquí abajo en la descripción del video Está mi información de contacto para comprar instrucciones Si esta información de contacto se me correo electrónico Facebook y Whatsapp Sobre esa raza